Debido a los trabajos de mantenimiento preventivo, la Comisión Federal de Electricidad realizará una interrupción temporal del servicio de energía eléctrica en la subestación de La Rumorosa, misma que pondrá en pausa la operación de dicha planta que abastece las plantas de bombeo del acueducto Río Colorado, Tijuana, por lo que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana dio a conocer el Plan Contingente de Administración del Agua. El programa contingente de administración del agua contempla 403 colonias, principalmente Tijuana y Playas de Rosarito. Dichas colonias tendrán una suspensión en el suministro de agua, un día a la semana durante 24 horas, con un tiempo de recuperación menor a las 12 horas, esto con la finalidad de no afectar a la población durante las festividades decembrinas. Ciudadanos indicaron que aunque se avisó con tiempo sobre dicho corte del servicio, para ellos ya es costumbre que se les suspende el agua, por lo que ya tienen preparados sus baldes con reservas de agua para evitar contratiempos, pero destacaron, ya es costumbre tener que lidiar con estas situaciones. De los cortes que ha habido antes, pues veces nos avisan, veces no nos avisan y eso también no es justo de que nos dejen sin agua, sin avisar. Uy no, pues está muy malo eso, malísimos, ¿cómo cree que vamos a estar sin agua? El tema de la reparación siempre ha estado a la orden del agua y los cortes pues siempre nos han afectado a la mayoría de los ciudadanos, creo que nosotros mismos como ciudadanos estar reutilizando agua y también pues almacenando por ese tipo de situaciones nos beneficia y nos ayuda un poquito más a solventar esta situación. La interrupción del servicio inicia este martes 6 de diciembre a las 8 de la mañana y tendrá una duración de 56 horas, misma que representa una pérdida de conducción de 1.263.000 litros cúbicos de agua, esto con la finalidad de recuperar el volumen del vital líquido y asegurar la continuidad del servicio. Con imágenes de Ernesto Macías, Martín Méndez, Fuerza Informativa Azteca.